Música Música listo ya suele pasarte bien hola a todos Hola a todos, soy Lalo Arias Hola a todos, bienvenidos a mi business.com.mx Yo soy Lalo Arias Y aquí estamos una vez más compartiendo Una nueva historia de éxito De alguien que construyó una red de prospectos Y cambió su vida al hacerlo ¿Qué tal chicos? Yo soy Yari, déjenme decirles algo ¡Chucheman! ¡Faciendo cocinar! ¡Chucheman! Efectivamente, vamos a hablar del caso del canal de este chico Bastante interesante su video de introducción Porque son pocos los canales que realmente tienen un video Un video musical sobre su página En este caso su canal de YouTube Y vamos a hablar sobre el caso de Chucheman Sí, este caso muy interesante Nos lo recomendó Abigail Le mandamos un saludo Muchísimas gracias por tu recomendación Ya hace tiempo nos lo recomendaste Pero hasta ahorita hubo oportunidad de hacerlo Así que aquí estamos ya compartiendo este caso Chucheman, fíjense que este caso es otro Nuevamente, el caso de una persona Que sin querer, queriendo Empezó a hacer las cosas Dijo como que va por aquí Y ha creado ya todo un concepto Que ya tiene más de 200 mil Suscriptores Suscriptores en su canal de YouTube Es algo impresionante Pero mire, es algo muy interesante Resulta ser que Chucheman Que en realidad no sé cuál sea su nombre ¿Por qué nada más Chucheman por aquí? Chucheman por allá Dice él que este nombre de Chucheman Surgió de las chucherías O sea, de que algo así Bueno, acá Él es de Tijuana Nosotros acá Donde nosotros venimos Más al centro del país Les llamamos las garnachas Las gorditas Los tacos Los tamales Y todo ese tipo de cosas Que de ahí surgió el nombre de Chucheman Él empezó Él creó su canal de YouTube Y empezó a crear contenidos Algo así como Miren, vine a sobarme Me lastimé un tobillo Vine a buscar los sobadores Que están aquí en el centro de la ciudad Vine a la festividad de esto En el centro de la ciudad Conozcan esto Conozcan Así empezó Así como muchos de nosotros Bueno, pues como que me lata Que va por aquí Quiero hacer algo, ¿no? Y en una ocasión Se ve que no lo tenía planeado Sino como que A medio Estaba haciendo una pizza Con sus familiares Su amigos Y alguien había dicho Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo grabamos Si lo subes a YouTube? Ah, bueno, pues sí Porque a la hora que empieza el video Dice Pues yo ya había empezado Pero pues aquí le continuamos, ¿no? Y lo que llama la atención De esa pizza Es que hace una pizza Con tortillas de harina Y entonces te enseña Cómo hacerla Y todo eso Y al final comenta Que él después de haber hecho ese video Que le impresionó mucho Cómo era el que más vistas tenía O sea, más reproducciones Más que la ida al centro Exactamente Más que no O sea, él continuó haciendo Bajo el esquema Así como que bueno Eso fue casual, ¿no? Y luego de pronto Volvió a hacer En una ocasión Que se fue a comer Con sus familiares Que hicieron un pescado Enorme El pescado O sea, que dices Ay, caray Es un pescarote También lo grabó Y lo puso receta de cocina O sea, como diciendo Esto es adicional Y empezó a meter Más recetas Y más recetas Y cada vez fue dejando De contar un poquito De la historia De donde él vive Y cada vez Se fue enfocándose más A recetas 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 Porque como que dijo Por aquí va Incluso él lo comenta En un video Que él mismo hizo Que dice Fue por pura casualidad O sea, lo de la pizza Fue totalmente casual No fue planeado Sino que simple Y sencillamente funcionó Y de ahí nos seguimos ¿Y qué nos referimos Con que de ahí nos seguimos? Bueno, él abre su canal De YouTube El 29 de junio del 2008 Sin embargo No sube videos Al parecer hasta el 2010 Es que esta idea De que Google Te junta Tu correo electrónico Con todo lo que maneja Google A veces afecta Porque hay gente Que dice No, pues yo abro Yo abrí mi cuenta de Google No necesariamente La cuenta de YouTube Después se ligaron Y por eso nos marca esto Sin embargo Tiene hasta la fecha Casi 500 videos Que ha subido Nada mal Más de 277 mil personas Que se han suscrito A su canal de YouTube Más de 51 millones De visualizaciones De sus videos Bastante, bastante interesante Otra cosa Que nos llama muchísimo La atención Casi 350 suscriptores Nuevos a su canal Por día Y tiene casi Millón y medio De reproducciones Al mes De sus videos O sea que va Bastante Bastante avanzado Obviamente Esta incursionada En otras redes sociales Como en Twitter Que tiene Más de 2700 personas Que lo siguen Y en Facebook Tiene más de 27 mil Y esta idea De Chuchemán A mi me pareció Muy interesante Porque se parece Un poquito A la historia De Marisol Pink No son recetas De cocina Así exageradamente Elaboradas De un chef Que te va a decir Pato a la hora No Simplemente son donas Como La más elaborada Que le he visto Por lo menos Que le encontré Fue la de cómo Preparar un lechón Completo Eso está bastante Interesante Pero hay otra cosa Que a mi me llamó Muchísimo la atención Que me parece Innovador No lo he explorado Del todo Sin embargo Me parece bastante Interesante Esto mismo aplicado Esta sencillez En la cocina Pero aplicado A bebidas Porque tiene Cinco videos Que lo intentó Hacer Esta etapa De los videos Con bebidas Parece ser Que no le gustó Mucho el resultado Pero me parece Interesante ver Cómo se exploraría Por ahí Porque tiene Cómo hacer Tepache Tiene un video Cómo hacer Ponche de frutas Que es la bebida Tradicional A fin de año Cómo hacer Agua de arroz Mejor conocida Como horchata Cómo hacer Un buen café O sea Cosas muy sencillas Y también Cómo hacer Agua de pepino O sea Cosas bastante Interesantes Me llama muchísimo La atención Esta idea De Chuchemal De hacerlo Todo sencillo Si De hecho Él lo comenta O sea Lo que yo busco Con mis recetas Es compartirte Algo que puedas Hacer tú En tu misma casa O sea Con cosas que En tu casa En tu casa O que fácilmente Encuentras Porque luego Hay algunas recetas En YouTube No es que esté mal Sino que Es más complicado Porque tienes ciertos ingredientes Que son más complicados De conseguir O sea Por ejemplo Lo que les comentaba yo Hace rato La pizza Con tortilla De harina Para que compras La masa Se complica Con tortilla Le quedó muy rica Se lo recomiendo Pero otra cosa Que me gustó muchísimo De Chuchemal Y me llamó muchísimo La atención Es su constante deseo De seguirse preparando O sea Me llama la atención Porque Constantemente Sube videos Donde dice Fui a la Expo gastronómica Tal Fui a Incluso Fue a una Colombia Claro que Ahí fue Porque Bueno Para no adelantarme Él comentaba Por ahí De finales De 2010 De 2011 Que le tuvieron Un poquito de paciencia Porque él Obviamente No ganaba dinero De esto Entonces les decía Téngame paciencia Si quiero subir más recetas Pero aguantame tantito Porque no trabajo en esto No tengo patrocinador No tengo Quien me pague Por hacer esto Esto iba empezando Como todos nosotros Como la gran mayoría De nosotros Cuando vamos a empezar En YouTube En la actualidad Ya tiene un patrocinador Tiene un patrocinador bueno Estamos hablando De Corea Que se dedica a hacer Cocinas Profesionales Para restaurantes Exactamente Es un buen patrocinio Y ya lleva varios años Con él O sea Ya No es cualquier cosita Exacto Déjame decirles algo Él tenía su página Internet Chucheman.com Y la cambia Gracias al patrocinador Y ahora es responsable De Corea.tv Ve el cambio Y el giro Y todo eso Y no solamente Se queda con Ah ya tengo Un buen patrocinador De aquí puedo sacar Algo de dinero extra No Sino que también Sigue creando cosas Y saca El sazonador Chucheman Y saca su tienda Aparte en Tijuana O sea No 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 Si tiene su tienda Incluso hay un video Donde saca Que es lo que vende Y que vende Carne preparada Y si los invito A que me vengan a visitar Porque aquí tengo Carne al pastor Carne marinada para esto Carne del otro tipo Y vendo mi sazonador O sea Incluso tiene a la venta No sé si actualmente Pero lo anunció En uno de sus videos Que sacó a la venta Un recetario Con 100 recetas Que él sacaba Un recetario En línea O sea Él está buscando Le fue buscando Cómo empezar A monetizar El éxito Que estaba logrando Pero Les comento A mí lo que me llama Mucha atención Es que constantemente Se está preparando Esto es un punto Esto es un punto Muy importante Amigos Amigas Que tienen que entender Si ustedes Se van a dedicar A la creación De contenidos Tienen que estarse Preparando Constantemente O sea Por lo visto Chuchemán Él Incluso lo comenta En un video Durante muchos años Fue taquero Entonces Ahí fue donde Se empezó a aprender De este tipo De cosas Aprendía cosas Se empezó a compartir Lo que sabía Pero llega un punto Donde se te acaban Las recetas Que conoces Pero sigue preparándose Sigue aprendiendo Sigue Va a las expos gastronómicas Para seguir Incluso Ha hecho videos Con algunos chefs Que van a esas Expos gastronómicas Donde incluso Le comenta Que le da mucho gusto Que ya lo reconocen Otros chefs Que dicen Ah claro Que te conozco He visto tus videos Eres famoso Incluso Soy tu fan Exacto Como te abre las puertas Cuando empiezas A hacer cosas En redes sociales Y cuando la gente Empieza a voltear La mirada Hacia lo que estás haciendo Es muy interesante Es muy atractivo Todo lo que está pasando En redes sociales No solamente con Xochemán Sino en general Con muchas personas Que deciden dar Este paso A veces Medio a ciegas Porque como muchos No sabemos exactamente A donde nos va a parar Las redes sociales La misma red social Te va diciendo Que es lo que la gente Quiere ver En el caso de Xochemán Fue muy obvio Querían recetas De cocina Porque su Su eslogan Dice algo así Como soy pobre Pero como rico Y me encanta Porque siempre que va a decir Hoy vamos a preparar No sé Unas donas Con azúcar Agarra Dice Y van a estar Riquísimas Ese estilo Eso es lo que la gente Le gusta Le atrae Que tengas tu toque Lo que haces Porque puedes encontrar Muchas recetas De donas En youtube O en internet Pero el estilo Constantemente está viajando Por el país Y encontramos Y encontramos Hagan de cuenta Como los programas De Discovery Channel Algunos que hicieron Famosos Donde probaban Iban en las calles Iban probando Lo que encontraban En la calle Ese concepto Que está queriendo Crear también En Chuchemán Me pareció muy interesante Incluso cuando fue a Colombia Hizo un tour gastronómico En la ciudad de Bogotá Invitó a un fan A un fan de Bogotá Que me quiera acompañar Para que me diga A qué lugares Ir para comer Y compartir Y compartir Con mi comunidad Cómo es la gastronomía Allá en Bogotá Se me hizo muy interesante O sea Él está buscando Nuevas formas De crear contenidos Nuevos conceptos Para enriquecer aún más Lo que está haciendo En su canal Así que Como puedes darte cuenta Una historia más De éxito En la cual empezó Pareciera ser Como hobby Como una suerte Así que Vamos a hacerlo Ok vamos a hacerlo Y esa decisión Está transformando Su vida Chicos Si les gustó el video Ya saben pulgar arriba No sé si decirles Que déjenos un comentario Porque cuando en los videos Decimos déjenos un comentario Nadie comenta Así ya no vamos a decir Déjenos un comentario Ya saben también Suscríbanse Si quieren Tener notificaciones Para que sepan Cada vez que tenemos Un nuevo video Y pues Nos vemos en la próxima Chicos hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.